Los Rieles Houston presentan por primera vez un concierto que no te puedes perder, sábado 24 de febrero, en el mes del amor y la amistad, llega Duelo, duelo Duelo en concierto Ahora soy libre, libre por naturaleza El desafío musical, duelo Boletos de preventa en Tiquetón y en las oficinas de Los Rieles Houston Para más informes, comuníquete al 832-459-0822 Lo que pasa en Los Rieles, se quedan Los Rieles Los Rieles Houston Amén Amén Gracias.